Muy buenas a todos loquillos, mis queridos saiyas, ¿cómo estáis? Hombres, mujeres, chicos, chicas y todo lo que vengáis, ¿qué tal estáis, chicos? Hoy van a ser unas partidas de Murder Mystery impresionantemente impresionantes Mirad, mirad el tabulador, chicos Prestigio 5 nivel 100 Prestigio 5 nivel... no, Prestigio 10 nivel 100 Prestigio 10 nivel 100 Prestigio 10 nivel 100 Prestigio... jeje, 4 nivel 86 Y luego yo Prestigio 3 Esto yo no sé si el Prestigio máximo es el 10 Pero estos... el... el tal Oliver, el Blood Y el Sofía este... no sé yo Mira, uno es este El Sofía, el primero es este La Sofía El segundo es... el Blood no sé qué Este de aquí que se está riendo Y el tercero... Oliver no sé qué, que no sé dónde está Creo que habrá ido a votar quizá Es que no se están quietos tampoco Ah... pues no lo sé Por aquí tiene que estar, ¿vale? Por ahí tendrá que estar O ahí arriba Ahí arriba, la chica esta La skin de chica, ¿vale? Esos son los prestigios 10 nivel 100 A tope Y luego el King Kong King Frank este Pues es la chica esta también O sea, hoy los prestigios, chicos Son impresionantes Vamos a cargar el mapa Vamos a quitar el tabulador Y vamos a darle caña a todo esto Venga A ver qué tal son las partidas Con tres niveles máximos de todo Que creo yo, repito Creo yo que debe ser nivel máximo Porque es que si yo no me lo explico Inocente con un 2% Vale Yo quiero, chicos Que con esta gente No vamos a sobrevivir ninguna O a lo mejor Vemos algún tipo de trampa Y por eso tanto nivel O a lo mejor Vemos que le toca el muro de siempre a ellos Yo me voy Adiós Chicos 10 de experiencia Tirascazo Yo no sé Qué casualidad Y quién era el Serif Puede ser mucha casualidad O qué Black no sé qué tal A la Sphere Vale Pues resulta Que el Black no sé qué A la Sphere Vale El Este Un nivel 4 sin prestigio Se ha cargado a la prestigio 10 nivel 100 Pero se la ha cargado a muerte O sea Se la ha cargado Que flipas Vale, vale, vale Pues de momento ningún tipo de miedo A ver Si podemos votar mapa, chicos Factory, Factory, Factory Aquí Venga Tanto que os pegáis a mí en el lobby Que os pegáis a muerte Venga Os venid aquí a votar Factory también Eh Geok Un saludo Que tiene la camiseta Y también un saludo para Faustazo Que tiene la camiseta también del traje del canal Un saludo para ellos dos Y chicos Vamos a partida Dejadme por favor respirar un poquito, ¿vale? Cuando entréis conmigo Dejadme respirar un poco No hace falta que os incrustéis dentro de mi cuerpo Para que sepa que estáis aquí Y si os veo con la camiseta y tal Os mando un saludo, ¿vale? No es necesario Gracias Vale Pues vamos a ver si conseguimos ahora No sé Me molaría ser el murder E intentaría por esta gente Sobre todo para ver Cómo se mueven Cómo juegan Cómo actúan Por qué lugares de los mapas Porque claro Todo puede ser que sea por tiempo Y ya está Cosa que llegaríamos todo el mundo Si nos viciamos muchísimo O todo puede ser Porque sepan perfectamente Por dónde ir Por dónde menearse Moverse y todo Mira, ya acabo Está pulverizando a la gente Guau, 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 guau A la chica con la hoz esta Con la azada Eh, pero un momento No se está cargando a este Este es uno de los prestigios 10, creo, eh Este es uno de los prestigios 10 Y creo que no se lo ha cargado Cuando ha podido Ojo que viene Que viene Vale También es una prestigio 10, ella También es una prestigio 10 No se los carga, eh Están haciendo rollo team y eso No se los carga, eh No se los carga ¡Ja, ja, ja, ja! Y me dispara a mí Y me dispara a mí No se los carga, chicos Son unos tramposos El Blue Heart este Es uno de ellos Ahí está La tía era la otra Creo la Oliver Ospina esa Mira la Oliver Ospina Son unos tramposos Y se desconectan Y se desconecta el otro Se desconecta el otro, chicos Son unos tramposos Y por eso tienen ese nivel No se matan Sobreviven Y hacen Se ayudan a subir a tope Son unos tramposos Lo que ellos digan Que últimamente Lo que me está pasando a mí No es ni medio normal Tramposos Que con eso llegan a esto Y a la mínima que me he pegado Y los descubro Se pira el primer prestigio 10 Nivel 100 Tramposos, chaval Bueno, pues nada No saben jugar Vale Base militar, chicos Votemos la base militar aquí Chicos, votemos Tanto que os pegáis Votemos, votemos Venga Deja despacio Para que podamos andar Eh, eh, eh También está Caddy, Caddy Con la camiseta Un saludito, Caddy Pues menudos tramposos, chaval Menudos tramposos ¿Qué? ¿Qué? ¿Vais a seguir haciendo la trampa? ¿Vais a seguir haciendo la trampa? ¿Eh? Venga Ahora yo el murder Porfa Es que no me toca ni para atrás, tío Murder Mystery Y ese juego Con menos karma del mundo O sea No tiene karma ninguno Mira Este es uno de los tramposos Que si yo ahora voy Me pego Todo sea que sea el murder A ver, que sois unos tramposos Que por eso tenéis el nivel que tenéis Voy a perseguirlo como si fuera yo el murder Ahora es cuando yo pillo De repente Ven aquí Ven aquí, hijo de mi alma Hombre Son unos tramposos Se quedan quietos De hecho es que estaban todos quietos Como del rollo ¿Vale? Si nos toca Es como si ahora decimos chicos Es como si decimos ahora nosotros Vale chicos Si nos toca el murder A alguno de nosotros y tal Cargaos a todo el mundo Que no sea suscriptor Que no tenga la camiseta Que no de esto ¿Vale? Y el resto nos quedamos quietos Conseguimos toda la puntuación Por sobrevivir La otra persona ha conseguido puntuación Por cargarse a unos cuantos Y así todos subimos El máximo de nivel posible Que sí Que dicho así Y visto solamente por números Sí Es la mejor forma Pero tío Es trampa Es trampa Si te toca el murder Pues te los cargas Si te toca el sheriff Te cargas al murder Aunque sea tu amigo Como yo aquí Que es suscriptor o no Me da igual Me los cargo Porque el juego trata de eso Y no hago trampas El reaper Este No sé qué No era ninguno de ellos No, no Es el blood Y la ospina Es el de la skin negra rayas Este de aquí ¿Veis? La skin negra rayas Con los ojos tapados Y la tía esta ¡Ey! Regragonid Un saludito enorme Que tiene la camiseta del canal Vamos a votar Chicos, votemos Votemos Que hay que votar por aquí Pos office voy a votar Venga Votamos Y a ver si nos tocan alguna partida Que no haya tramposos Chicos Dos votos Con toda la gente que sois De verdad No votáis nadie Tenéis que votar al menos Salga lo que salga luego Pero votar Pero votar Uy, se escuchan sonidos Madre mía Y ojo que este va a nivel 86 Hombre, yo no creo que esa sea de ellos Ya Yo creo que era el grupo de tres personas Y ya está Ok, a ver A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque si se ponen a hacer trampas Cuando hay alguien haciendo trampas Chicos Haced como yo Aunque caigáis ¿Vale? Yo me he acercado La murder No se iba a cargar a su amiguito Y su amiguito Tenía justo la pistolica Y me ha reventado a mí Como podéis bien haber visto Yo me engancho a ellos Y es como que No os queréis reventar Pues os vais a reventar Si o si Creo que el murder Está detrás Esta no era ¿Por qué no se cargará nadie más? Creo que está en ese grupo Ah, no, no, no Están más detrás Ya se están peleando Vale, vale, vale Voy a coger estas monedas Aunque sea Vale Han fallado Han fallado Vale, se lo carga Obviamente Va a campear la pistola Que flipas ahora Es normal Bueno, es normal Ya paro que estamos jugando Con un montón de campers No, 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 no Me la he jugado tela Me la he jugado tela Yo ahí he fallado Yo ahí, eh Vale Vale Menudo camper, chaval Menudo camper está hecho Tú, quita Nivel 100 Cobarde Ven para acá Va Me da igual caer, chaval Prefiero morir siendo valiente Que sobrevivir siendo un cobarde Y apuesto A que el nivel 100 este Es un cobarde Y se va a esperar Toda la partida Solo por los puntos Menudo cobarde que está hecho Y espérate Espérate, ya verás A ver si va A ver si me sorprende Y me cae a la boca un momento Que si son los tramposos Si son los tramposos Eso ya lo sabéis Pero vamos Luego después del vídeo Ya me encargaré yo De hacer lo que tenga que hacer Pero que cobarde También es un rato Me mola porque la moneda Por aquí es lisa Y por aquí tiene relieve ¿Veis? Y por aquí es lisa Si, si, ponte a evitar Nah, este ya ni se menea Este ni se menea Venga compañero Júgatela Trato que me persigues Eres un suscriptor No, pues venga Prefiere morir siendo un valiente Que sobrevivir siendo un cobarde A ver Realmente lo está intentando El Saiyan este Lo está intentando de verdad Está intentando traerlo No traerlo Mira, 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 mira Podría ir el otro ahora Podría ir el otro ahora Y ni se ha meneado Eh, yo del compañero Nah, tío Le queda solamente uno Ja, eh Menudo cobarde el otro, tío Menudo cobarde este Pff, encima de tramposo Chicos Cobarde y tramposo Cobarde y tramposo Estos son coleguitas Eh Pues seguramente Estén intentando subir No sé No sé si son colegas o no Pero chicos Cobardes y tramposos Hola Vengo aquí No se os levanto, eh No se os levanto Algo así Y me siento aquí Sin levantarnos a ninguno Ahí está Todos juntitos sentados Pero chicos Ponte al otro lado No te pongas delante Que nos veamos todos guapos Ponte al otro lado Estamos todos sentados bien Y tiene que venir el gracioso A ponerse en medio Pues nada Me pongo aquí Con ellos sentaditos Ala Así se ven ellos delante Y yo detrás A ver ¿Habéis visto? Aquí estamos No, pero no te le vas Ah, vale, vale, vale Haces el respeto Pero ya está Ay, 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 ay Ay Cadi me quiere dejar sitio Qué amable Se lo ha cargado al final Te lo has cargado al final Pues me da igual Porque eres un tramposo igualmente Vale, chicos Pues nada Yo creo Oye, mola mucho esa pistola Por cierto, eh Lo vamos a dejar ya por aquí Porque ha pasado el rato Toda la historia Espero que hayáis podido sacar foto Del propio vídeo Ahí estando con vosotros Y chicos Gente de muy alto nivel No sé si el máximo Pero muy tramposa De verdad os lo digo Muy tramposa De verdad Así lo consigue cualquiera Con trampas Nos vemos chicos En siguientes videitos Chao, chao